Bueno, vamos a empezar hoy con la de Unidad 3, como veis aquí, que trata sobre el poder de la creatividad. Entonces, el primer concepto que vamos a desarrollar sería el significado de creatividad. Hay un profe británico-inglés que se llama Ken Robinson, que dice, interesante, que el sistema educativo, según como lo tenemos planteado, como está planteado, atenderme porque estoy interesante, no estimula el proceso de creatividad. ¿Con N o con M? Con N, N, N. El sistema educativo no estimula el proceso de creatividad de las personas, ¿no? O sea, igual que si el sistema educativo a nivel mundial, y en algunos sitios peor todavía, pues quisiese hacer robots o autómatas del expresón, ¿no? Cuando solo se trabaja o solo se estimula una parte del cerebro, ¿no? Y olvidando, pues otra parte muy importante que llega a parte en la que se desarrollan todos los aspectos de la creatividad. Y él pregunta así, ¿dónde queda, pues, la ilusión por la música, por las artes, por la literatura, por la creación artística, la creación cultural, ¿no? Entonces, sí que hay verdad que muchas veces la enseñanza o el sistema educativo, el sistema de enseñanza, lo que busca allí, pues, potenciar cierto tipo de habilidades. Hay tres inteligencias, ¿no? Hay una sola inteligencia. Cuando se habla de los cocientes intelectuales no se mide solo la inteligencia. Hay la inteligencia artística, la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva, la inteligencia espacial. Hay un montón de inteligencias y a lo mejor hay gente que tiene más desarrollos unos que otros y no podemos valorar siempre la inteligencia matemática, ¿no? Pues, a ver gente que a lo mejor en matemáticas no oye bueno, pero y es muy bueno pues en inteligencia espacial o inteligencia emocional o inteligencia artística, ¿no? Por ejemplo, la música. Hay algo que muchas veces se olvida y hay algo muy importante, ¿no? Entonces, el link que para hacer personas completas, que no solo hay que hacer robots que sepan, pues, moverse en una dirección, ¿no? Como si fuese un tren que va en una sola dirección. Hay que moverse, estoy en mi aportación, hay que moverse, sabe moverse en todas las direcciones, ¿no? Igual que si un partido de fútbol, el carrelero solo sabe jugar por la banda izquierda o derecha y no sabe pues meterse hacia el centro o jugar hacia la banda o ir hacia atrás o ir hacia el diagonal o lo que sea, ¿no? Hay que desenvolverse en todos los aspectos. Ese concepto que hoy en día se llama resiliencia, que ya saber aguantar, pues, básicamente, surge cuando funciona y se potencia y se desarrolla la creatividad, ¿no? Desde mi humilde opinión, no solo los sistemas educativos no potencian la creatividad, sino lo que nos hacen ya cada vez ser más infantiles, porque cada vez se está rebajando más los contenidos y las exigencias, con lo que si no damos valores a la enseñanza, llegará un momento en que cuando las personas tengan que ponerse a trabajar, pues no tengan la capacidad para hacer frente a ese trabajo que tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, de hecho, la evolución de la especie humana, como os contaré al final, pues, básicamente, dependió de la creatividad para luchar entre entornos hostiles, ¿no? Imaginaos en la prehistoria con los animales, ¿no? Bueno, ¿qué podemos llamar por creatividad, no? Pues la creatividad, el concepto de creatividad creatividad sería un proceso para solucionar problemas a partir de planteamientos basados en por un lado la experiencia profesional o la experiencia personal podemos decir, por un lado, en la experiencia personal y en la otra, en la formación académica, ¿vale? la creatividad lo que nos hace es generar posibles soluciones hace problemas que muchas veces son problemas recurrentes recurrentes quiere decir que nos encontramos continuamente por ellos, ¿vale? Entonces cuando somos creativos cuando somos capaces de de obtener soluciones nuevas pues hay un plus que bueno, nos sirve no solo en la vida profesional sino también en la vida personal, ¿no? En la empresa como en la vida valorarse muchísimo las personas que son creatives ¿por qué? Porque ante una circunstancia hostila ante una circunstancia rara ante una circunstancia nueva y extraña que muchas veces puede considerarse un problema quien es creativo y es aquella persona que puede solucionar ese problema exitosamente claro no quiere decir que siempre el creativo acierte pero el que ya creativo tienes la garantía de que va a intentar dar soluciones a ese problema, ¿no? entonces ¿qué hay que hacer con la creatividad? ¿cuartada? ¿castigada? no, al contrario hay que potenciar la creatividad ¿y eso qué indica? que la creatividad es algo innato o sea es algo con lo que se nace entrena y potencia ¿vale? o sea tú puedes ser una persona muy creativa pero si no lo entrenes si no lo potencias se atora se estraga se estropea esa posibilidad de ser creativo yo puedo ser una persona muy rápida pero si no entreno la velocidad o la fuerza o la resistencia a su medida voy a perder velocidad lo mismo soy una persona que tengo mucha fuerza y si no entreno la fuerza me pasa lo mismo entonces importante la creatividad hay un proceso que soluciona problemas a partir de lo que nosotros tenemos y lo que nosotros aprendemos y por eso la creatividad tiene un proceso que viene innato o sea de nacimiento y que se entrene se puede ¿vale? ejemplos de creatividad por ejemplo con la pandemia reciente estamos hoy en el 4 de noviembre de 2021 bueno cuando tuvimos los peores momentos de la pandemia que hubo el confinamiento evidentemente los bares tuvieron que cerrar y los fabricantes de bebidas alcohólicas pues se vieron abocados a casi cerrar ¿qué ocurrió? que algunos fueron creativos fabricantes de bebidas alcohólicas y de colonias ¿eh? ¿y qué hicieron? que eso se ocurre que hicieron cerrar no chapar no porque si chapen ¿cuántas? ¿y qué vendieron? ¿y qué vendieron? por ejemplo a ver si tenemos algo por aquí por ejemplo el gel hidroalcohólico o el gel de limpiar las mesas entonces ¿eso qué significa? que en vez de cerrar pues fueron creativos y cambiaron ¿cuántos años lleva funcionando internet? a ver 30 40 bueno dicen que el primer correo electrónico se mandó que fue hacia los 70 entre entre Stanford me parece que fue una universidad americana y no sé si fue Yale o algo de esto ¿no? o sea que supuestamente internet funciona desde los años 70 pero eso ya también otra gran entre comillas mentira internet hija de un instrumento que se llamaba pero que se escribía así ER EI perdón ER PI EI ARFA era un instrumento de vigilancia que la OTAN ¿eh? tenía sobre los países de lo que era el Pazón de Varsovia que eran los presidencias entonces era un instrumento una red global que funcionaba con los satélites que existían a partir de los años 60 o 50 a partir de la Guerra Fría y vigilaba pues los movimientos de los estrofes de de la URSS en su momento los países que pertenecían a la OTAN 0 ¿no? cuando cayó el Muro de Berlín y cayó el Bloque Comunista todo este instrumento que se llamaba ARPA era un instrumento militar de vigilancia iba a desaparecer claro y estábamos hablando de muchos miles de millones de dólares de la época entonces alguien fue creativo y ¿qué hizo? tenemos una red global que hay un instrumento de vigilancia militar vamos a hacer una red global pública de comunicación pública muy bien y hoy en día bueno todo lo que hay en TikTok Facebook Instagram Twitter todo todo lo que está en el mundo virtual es hijo de un instrumento que era militar luego alguien fue sumamente creativo hizo eso Facebook que fue inventado por Mark Zuckerberg o bueno fue ideado por Mark Zuckerberg y en la gran red mundial y hoy Zuckerberg está no sé si lo veis desmontándose en una especie de metaverso un universo virtual en el cual tú haces tu avatar como si estuvies jugando un juego de 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 la Play o del Xbox o de o de ordenador te montes un avatar y vives una vida totalmente pues irreal ¿no? hay todos conocéis el GTA ¿no? bueno pues hay yo tengo un amigo que él tiene la versión de ordenador y comentóme que hay no sé si lo sabíais hay pues vidas paraleles tú montes un avatar algunos me dicen que siguen la cabeza lo saben y hay plataformas en las que tú tienes una vida tienes una serie de de hay videos en internet ¿no? hay una serie de 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 eh condiciones de descumplir por ejemplo no matar a nadie no bueno si propones un banco o algo virtualmente y tal pero no convertirte en un tribunal no sé si tal dime no lo puedo ver vale vale entonces hay una plataforma digamos para la población normal tienes que cumplir ciertos requisitos que no seas un delincuente que no seas quejita y puedes jugar el colega y es panadero y luego por noche y es un mafioso del crimen organizado se tiene la ciudad de del GTA pues enorme ¿no? entonces claro como hay un juego virtual no hay un juego físico pues puede jugar una persona 100 personas o 100 millones de personas porque hay algo virtual ¿no? pero luego hay otra versión más digamos elitista que están metidos pues todos los gamers de estos de que todos conocéis ¿no? para no darlo antes y ahí bueno pues ahí ya se juega seguramente con dinero y con cosas así ¿no? que ya hoy en día pues por ejemplo hay informes creatives en el fondo para sacar pasta a la gente ¿vale? entonces la creatividad siempre hay algo muy importante sobre todo en entornos y movimientos y situaciones como la que vivimos en el primer día dime 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 ¿qué me preguntáis? ¿qué me preguntáis? yo sí no no vale bueno entonces el tema de la creatividad ya os digo muy importante ¿no? eh la creatividad bien importante como os decía antes para para la vida profesional ¿por qué? porque vas a ser una persona más valorada por la empresa y el ser más valorado valorado o valorado implica que ganes más pasta supuestamente o si no ganes más pasta que tengas la posibilidad de elegir o de cambiar a donde te traten mejor y te den más pasta ¿no? si somos creativos si somos innovadores si somos en el fondo proactivos con las situaciones nos permite ser triunfadores pero también importante para la vida personal ¿por qué? porque nos permite salir de muchos problemas que se nos planteen en el día a día ¿no? por ejemplo imaginaos que encontramos un profe por el pasillo en una hora que tendrís que estar en clase hay dos posibilidades que el profe como el que estabais en clase os haya mandado a hacer algún recado que en ese momento pues mira mandome Eris el de economía que vaya a jefatura por un exojes para un examen o vaya por un rotulador que el que tiene él y así basta pero puede ser que a lo mejor hayáis ido al bacher o estuvieseis remoloneando por pasillo y que estéis fuera de hora dos minutos o tres hay dos opciones una enfrentarte con el profe no se que que estabas perdiendo o la segunda ser creativo y decir bueno mira yo que fui al bacher o tuve que ir a secretaria o tuve que tal y una cosa creativa que te permita salir a irosco en la situación ¿vale? entonces importante la vida personal la vida creativa y luego decíamos que era algo dignado ¿no? y con esto vamos a ir cerrando lo que sería la vida creativa algo innato quiere decir que ya desde desde que nacemos pero para que sea desde que nacemos ya porque genéticamente nuestros papás nuestros abuelos nuestros bisabuelos tal fueron creativos y las generaciones antiguas fueron creativas porque si no siempre que hay un problema global pues evidentemente si no la especie hubiese desaparecido no quiere decir que nosotros no vayamos a evolucionar a otro tipo de dominio dentro de unos milenios o que lleguemos a desaparecer que puede ocurrir pero sí que es verdad que a lo largo de la historia de la tierra no somos el único ser humano que hubo ¿vale? por ejemplo el más conocido por todos y el cual el Neanderthal ¿vale? el Neanderthal era un hermano nuestro era genéticamente muy parecido a nosotros eran más fuertes que nosotros más rápidos más potentes y creerse que eran más tontos pero está descubriéndose en las últimas décadas que era creativo que era intelectualmente como nosotros porque tenía enterramientos simbólicos cuando se encuentran enterramientos de Neanderthales encuentranse con flautes hechos de huesos como los nuestros y al parecer en principio hace unos años hace cosa de 10-15 años tampoco hace tanto creía que no había habido hibridación entre humanos o sea sapiens sapiens y Neanderthales y al parecer sí que todos nosotros tenemos genes Neanderthales ¿no? hubo hibridación y hubo mestizaje entonces una de las teorías por las que se cree que los Neanderthales desaparecieron puede que haya habido guerras entre Neanderthales y humanos o que hayan herido pero una de las teorías que dicen que por qué desaparecieron los Neanderthales es que como eran tan físicamente superiores a nosotros la cadera de un hombre de un macho Neanderthal era mayor que la de una hembra humana eso ya sabéis imagínate que serían mucho más fuertes que nosotros más robustos eran más rápidos bueno dicen que podrían correr a una velocidad media a 50 por hora que es una locura lanzar una jabalina de 2.000 kilos a 20 metros algo que llegue o 30 metros que es una locura porque una jabalina pasa 100 gramos de lanzamiento entonces son cosas bestiales o pegar un salto en parado y saltar a 2 metros que son cosas entonces toda esa fuerza hizo que fuesen muy individualistas individualistas quiere decir que los grupos eran más pequeños y al ser más pequeños que los de los seres humanos había menos proceso de creatividad también y había menos personas que podían pensar creativamente cuando aparecía pues una serie de alimañas una serie de osos cavernarios o de tierras cavernarios o animales que los pudiesen atacar ¿no? o ante los procesos de glaciación como eran menos tenían menos capacidad para generar creatividad porque la creatividad y algo que genera valor añadido ¿no? el que un grupo haya varias personas creativas implica que el valor del grupo sea mucho mayor que el de la suma de las personas individualmente ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿Entonces no era tan inteligente? ¿Perdón? ¿Que no era tan inteligente? Sí, eran tan inteligentes pero eran menos personas entonces date cuenta un grupo neandertal como eran más fuertes eran más autosuficientes en vez de ser de de cuarenta personas de por ejemplo dos familias eran sólo ocho personas entonces había menos deriva genética o sea eran más endogámicos tenían menos hijos también porque al haber menos tal y tenían en suma date cuenta cuarenta cerebros pensando tienen más posibilidad como si tienes cuarenta ordenadores procesando tienen mayor capacidad de creación que cuatro ordenadores creando ¿vale? esa era la cuestión entonces la creatividad genera el que al haber más personas generando creatividad para la redundancia tengas mayor posibilidad para resolver situaciones conflictivas por eso la creatividad como decía Ken Robinson y algo que hay que potenciar desde la más tierna infancia ¿no? hay que potenciar el que los alumnos sean autosuficientes a la hora de enfrentarse a situaciones si yo pongo un rompecabezas a un crío de primaria de tres años claro no voy a poner un rompecabezas de los que son de coleccionistas de tres mil piezas o de diez mil piezas porque hasta se les puede comer pero si pongo un rompecabezas de seis piezas o de siete que son cubos y tal pues ahí veo cómo va mejorando el proceso creatividad del crío ¿no? incluso de estos que son cubos que puedes hacer hasta seis dibujos distintos el crío va mirando a ver cuál caza con cuál y no se quita ¿no? luego ya puede ir metiendo que no solo sean los dibujos sino también la forma de recasar también ¿no? pero sería algo lo que se puede hacer y os digo que hay innato pero para ese entreno ¿alguna pregunta más? ninguna ¿alguna? ¡alguna!